¿Cuál es el tema que ha tratado acá en el Comodoro Popular de San Martín de Porres? La importancia, vemos, de la mujer en la política. ¿Cuál sería el llamado para las mujeres y que participen en política en estas nuevas elecciones del próximo año? Sin duda. Por una razón que es muy importante. Las alcaldías, las municipalidades, son la institución más cerca de nosotros. Tienen que ver con nuestra vida diaria, con el lugar donde vivimos, el lugar donde nos desplazamos, con la seguridad que requerían nuestros hijos. Y yo creo que ahí una óptica, una presencia, una voz femenina, ayude mucho. Así que estamos motivando a través de la Secretaría Nacional de la Mujer, que dirige la doctora Mónica Zadravia, el trabajo de las mujeres. Y en el caso concreto de Lima Norte, apuntalando proyectos que yo veo con mucha ilusión, de gente que represente el cambio, la renovación en la política, que son vecinos jóvenes de estos distritos, como Hernán Cifuentes, como Enrique Peramá, y como otras figuras de Lima Norte, que estoy segura pueden darle a estos distintos pujantes de esfuerzo, un horizonte y un porvenir mejor. Pasando a un tema nacional, ¿cuál es su apreciación acerca de los núcleos ejecutores que está promocionando el presidente de la República, doctora Alan García Pérez? Primero creo que son la evidencia del fracaso que el gobierno ha tenido en ordenar el Estado y permitir que las instituciones descentralizadas gasten bien. Yo creo, por ejemplo, que hubiera sido mucho más eficiente priorizar los proyectos de presupuesto participativo, que son los que tienen el aval de la ciudadanía, simplificar respecto a ellos los trámites. Hubiera sido una forma más ordenada del gasto público. Me parece que es un tema sobre el cual en la próxima ley de presupuesto hay que insistir, dado que estos núcleos ejecutores pueden, la verdad, conducir a una enorme dispersión de esfuerzos y de torno en fin. Un saludo para todo Lima Norte a través de nuestra página web, noticiaslimanorte.com. Un saludo muy afectuoso. Estamos muy contentos de poder estar permanentemente en contacto con distintas organizaciones de Lima Norte. Vemos en Lima Norte el ejemplo de esa ciudad de Lima Nueva, de gente empujante, de esfuerzo, de trabajo, que está haciendo hoy día un sacrificio inmenso para que los chicos tengan la mejor educación y simultáneamente con esfuerzo y con trabajo va saliendo adelante y generando riqueza. Creo que esa Lima Norte necesita autoridades que permitan que se desarrolle y se consuelva. El Lima Norte se viene trabajando fuerte. Si hay presencia de García, dice que le tienen envidia. ¿Usted cree que usted, doctor Lourdes, le quiere invidia a prender? Nada, tenemos que envidiar de ningún ser humano porque todos, gracias a Dios, podemos con esfuerzo y con sacrificio salir adelante. Esta es una expresión más de la soberbia que caracteriza a nuestro presidente y que le haría también olvidarse que existe un poquito de humildad. Gracias.